Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar mirando lo que está haciendo Bitcoin como veis lo tenemos subiendo bastante bien, hasta 31.540 ahora mismo hay que mirar además también lo que han hecho los mercados porque no tenemos tampoco las bolsas muy alcistas, la bolsa europea más o menos sí de hecho ha cerrado más o menos en los máximos de la semana pasada pero es verdad que ha corregido a última hora porque ha tenido una vela mucho más alta que la que ha cerrado sin embargo las bolsas americanas están, bueno el Dow Jones ahora mismo en negativo como abrió ayer por la noche y el SP500 tampoco es que tenga una subida muy especial así que Bitcoin en realidad se está comportando bastante bien hoy, una vela muy alcista todavía no hemos roto la resistencia pero nos hemos quedado ahí al borde y es posible que mañana sea el gran día, vamos a ver, todavía evidentemente hasta que no lo veamos no nos lo vamos a creer pero en el momento que lo veamos podremos descorchar la botella de champán en el momento que veamos que superamos esos 32.177 al cierre así que vamos a esperar a ver qué pasa mañana pero puede ser un día muy interesante además teniendo en cuenta cómo están las bolsas americanas que no han tenido una jornada muy positiva si mañana tienen una jornada positiva, atacan los máximos de la semana pasada y el DAX le da continuidad también a la subida de hoy mañana puede ser un gran día para los mercados en general y para Bitcoin en particular también porque se ha quedado muy atrás y parece que está empezando a remontar un poco de esa desventaja bien, una vez dicho esto vamos a analizar el resto del mercado como veis tenemos Bitcoin subiendo un 5.31% vamos a ver la dominancia, bueno primero el gráfico más de corto plazo como veis hemos tenido una subida muy fuerte con bastante volumen además y nos estamos acercando muy mucho a los 32.177 que es la resistencia ahí la tenemos marcada, no por este punto de aquí sino nosotros la teníamos marcada ya desde que estábamos en la caída desde esta zona de por aquí, vale ese es el punto clave a superar una vez que supere eso las cosas pueden cambiar muy rápido como veis también tenemos una línea de tendencia bajista rota donde se chocó en el último movimiento alcista en este movimiento que hizo el día 30, día 31 y ahora ya está rota esa resistencia y solo le queda romper los 32.177 y la otra línea de tendencia bajista que pasa un poquito por encima bien, como decía vamos a mirar la dominancia que sigue subiendo un 1.38% eso está muy bien sigue entrando dinero en lo más sólido del mercado que es Bitcoin en el resto pues algo entra también porque están subiendo algunas altcoins también pero no tanto como en Bitcoin y todavía podríamos seguir subiendo en dominancia cuanto más suba la dominancia mejor significa que el capital importante se da cuenta de lo que es valioso dentro del mercado y lo valora en su justa medida y no se va a una dominancia tan baja como ha estado en estos últimos años que ha llegado a estar incluso en los 39% que para mí me parece una dominancia muy baja para lo que es Bitcoin vamos a ver las altcoins lo que nos han deparado hoy como veis no hay muchas subidas la mayoría son bajadas es decir están subiendo contra el dólar pero menos que lo que está subiendo Bitcoin en el caso de Oneinch continúa con una tendencia bajista que ya se inició hace unos cuantos días Aave pierde un poquito fuelle se aleja de los 3600 una vela un poco fea bueno se va a apoyar de todas formas a la línea de tendencia bajista así que aunque la vela no es muy buena pero tampoco teniendo en cuenta que todo el mercado está comportándose mal en general pues tampoco es que sea especialmente mala Cardano mantiene una subida pero es moderada comparado con lo que iba a la mañana se ve que pues eso la fuerza de Bitcoin está tirando un poquito para atrás a la salcoin contra Bitcoin Algorand tampoco termina de arrancar estaba intentando romper ayer intentando romper hoy y el cierre parece ser que va a ser por debajo también así que no va a romper AVAX un 1,92% de subida también estaba mejor a la mañana atacando los 8619 al cierre se tiene que conformar con una ligera subida también AXS estaba mejor a la mañana de hecho estaba en positivo y ahora acaba en negativo el de AXS tampoco es que esperemos gran cosa ya lo hemos dicho a la mañana que algún rebote puntual pero técnicamente pero lo que es el por fundamentales no tiene muy buena pinta BAN tampoco termina de romper claramente las resistencias BNB se ha ido para abajo una caída fuerte además del 5% pierde los 0,01 estos últimos días estaba ahí intentando aguantar ayer cerró por debajo y hoy se ha desplomado la verdad es que esta caída es muy fuerte y es extraño tanta caída sí que es verdad que a veces cuando Bitcoin empieza a subir y las altcoins empiezan a subir BNB cae un poco pero un poco es un poco y no un 5% un 5% me parece una caída excesiva que prácticamente le pone a la altura de lo que hizo el día 11 de mayo y bueno ese día fue bastante negativo en general o sea que no es no es una buena vela en este caso para BNB CHR bajando un 5% también de momento ha fracasado en su intento de ruptura de los 819 aunque seguimos confiando que esta moneda se comportará bien cuando el mercado esté mejor ya vemos que hoy no es el día tampoco de las altcoins CHILID bajando un 2,6% se apoya en la zona de soporte de los 412 ahora mismo está en 410 pero bueno dos puntos no significa nada DOT bajando un 3,10% en este caso continúa con la tendencia bajista no termina tampoco de arrancar DOT se le ve mal ELRON muy mal una vela muy bajista casi un 10% contra Bitcoin la verdad es que también me sorprende esta vela tan bajista en ELRON cuando estaba estos últimos días intentando avanzar pero nada mientras no rompan las líneas bajistas ni los máximos anteriores pues estamos expuestos a esto en la altcoin y la altcoin al final son la altcoin no es Bitcoin así que aquí no puedes no puedes estar tan convencido como Bitcoin en la altcoin Ethereum también se va para atrás también puede ser esto lo que está perjudicando a la altcoin porque está otra vez amenazando con perder el soporte de los 0,059-58 ahora mismo está por detrás de ese nivel y bueno peligra o sea puede haber un desplome fuerte de Ethereum si realmente termina por perder ese soporte claramente entonces yo creo que las altcoins están teniendo mucho miedo por eso me da la sensación IOTA era de las que más o menos estaba bien y la vemos que solamente bajo un 0,34% darnos cuenta que como haya alguna vez un cambio importante en el ecosistema es decir como alguna moneda entre de repente a sustituir a Ethereum realmente no supuestos Ethereum killers y tal y cual que ninguno ha llegado de momento a nada pero como de verdad alguna vez ocurra igual alguno de los que hay o alguno que todavía no existe el vuelco que va a pegar en el mercado va a ser tremendo tremendo porque muchas monedas van a prácticamente desaparecer y otras pues resurgirán de una manera brutal entonces si alguna vez pasa eso vamos a vivir una situación tremenda en el mercado pero a eso debería ser ajeno Bitcoin evidentemente debería ser Bitcoin debería estar por encima de todo eso y eso solo afectaría yo creo a la saltcoin cava un 1,40% de caída de momento no pierde mucho está todavía a tiro de los 956 que es una zona que debería atacar los próximos días KSM mal ya hemos visto a DOT también muy mal así que KSM continúa con el movimiento bajista la verdad es que es un poco desesperante lo de las altcoins para las personas que están muy invertidas en altcoins ver como constantemente siguen cayendo y siguen cayendo me recuerda mucho al periodo del 2020 a finales de 2020 creo que fue cuando estaban cayendo todas las altcoins un montón y al final arrancaron y tuvieron el principio de 2021 unas subidas impresionantes pues esto me recuerda me recuerda a eso están comportándose así de esa manera un poco negativa Nier también mal 2,31% abajo no termina tampoco de hacer suelo parecía que sí pero ya vemos que no que al final si se va a decir Ethereum para abajo parece que todas se van a ir Kutum que estaba rompiendo la línea bajista tampoco puede fijaros cierra por debajo otra vez Sol un 5,71% dentro de todo el mercado es la que se salva de momento con una subida bastante notable aunque no rompe la línea bajista que sí que la estaba rompiendo a la mañana así que también es un pequeño retroceso desde por la mañana pero por lo menos acaba en positivo Uniswap un 1,18% de descenso de momento mal no termina tampoco de arrancar Stellar un 4,58% abajo también es mala vela llevaba unos cuantos días con muy buena pinta y esta vela estropea un poco el gráfico Monero cayendo ya lo hemos comentado creemos que tiene que caer a 5,257 tampoco estamos seguros de todo de que lo vaya a hacer pero en teoría es lo que debería hacer Ripple sigue perdiendo niveles cada vez está más abajo el cierre que está a punto de hacer es el mínimo de todo el año y la pinta técnica que tiene sigue siendo muy mala Zilica un 2,40% abajo amenazando también con perder el soporte cuidado con Zilica también peligro y ZRX que parecía que estaba bastante bien al final prácticamente cierra repitiendo una caída menor del 0,5% bueno cierra todavía no ha cerrado pero está muy cerca del cierre y nada se corta un poco esa subida que parecía que iba a tener porque bueno el resto de altcoins como vemos no están nada bien en general Bitcoin sí que está bien sigue estando muy fuerte contrasta mucho este comportamiento tan positivo de Bitcoin comparado con el resto de altcoins pero es lo que tiene que ser debería ser así siempre debería ser siempre Bitcoin lo primero pero ya sabemos que hay otras épocas en el mercado que se inflan las altcoins la gente busca dinero fácil y bueno al final el dinero fácil acaba siendo la perdición de muchos porque la gente no sabe cuándo parar continúa con las altcoins continúa con las altcoins hasta que llegan caídas como las que estamos teniendo del 80-90% y empieza otro ciclo nuevo después pues seguramente vendrán recuperaciones fuertes pero mucha gente pues por el camino se habrá ido quedando ¿no? bien Bitcoin como digo muy bien 31.531 mañana día muy importante muy importante con las bolsas además en una posición bastante buena porque prácticamente no ha subido nada desde el soporte Estados Unidos entonces si mañana hay una buena vela en Estados Unidos podría ayudar a romper la resistencia y si se rompe la resistencia vamos a ver movimientos muy fuertes y muy rápidos vais a ver que rápido se va a negociar cuando rompa las resistencias igual no la rompe mañana pero en el momento que la rompa que no sé cuándo será vamos a ver subidas muy rápidas y muy movimientos muy volátiles muy bruscos de muchos dólares arriba abajo va a ser increíble cuando ocurra la ruptura porque es un suelo muy de largo plazo seguramente este que está formando y el escape pues puede ser terrible sobre todo porque además se cerrarán muchas operaciones en corto que estarán abiertas por ahí para intentar buscar todavía caídas adicionales que difícilmente se van a producir y en cuanto empiece a romper resistencias no les quedará más remedio que cerrar las posiciones y eso será más gasolina todavía para la subida ya de por sí cuando rompa resistencia va a entrar compras de gente que está esperando a que se rompa esa resistencia más todos los que cierran las posiciones cortas viendo que les pueden liquidar o incluso liquidaciones propiamente dichas que también son compras al final así que bueno eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana hasta mañana